Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy prácticamente les voy a enseñar mi wishlist El top de mi wishlist, los 5 libros que ya quiero leer A los libros a los que les traigo muchas ganas Así como Hamtaro a las semillas de maíz En el número 5 está Harry Potter y el legado maldito No hay mucho que tenga que decir de este libro Porque estos últimos meses internet se ha atascado de esta historia Prácticamente ya sé todo lo que pasa ahí Ya me llené de spoilers Pero aún así quiero tener el libro en mis manos Y ponerlo junto a los otros libros de Harry Potter que están por aquí por atrás A muchas personas no les ha gustado Muchas personas lo han odiado Algunas les ha interesado Pero hasta donde yo sé, nadie lo ha amado Así que es un libro que está como que entre la mitad del gusto de la gente Y pues yo ya quiero generar mi propia opinión Quiero saber qué pasó con Harry Principalmente con sus hijos Y pues sí, como fan de Harry Potter Creo que es mi obligación leer esta historia Me vaya a gustar o no En el número 4 está Jane Eyre de Charlotte Bronte Este libro lo quiero leer prácticamente para dejar de sentirme estúpido Hay dos motivos por los que me siento estúpido cuando hablo de este libro El primero es que yo siempre confundía a Charlotte Bronte con Jane Austen De hecho cuando fui a conseguir mi copia de Orgullo y Prejuicio Yo la pedí en la librería como Orgullo y Prejuicio de Charlotte Bronte Así que mi mente estaba muy enredada con esos dos nombres No sé por qué los relacionaba tanto Tal vez por la época de las que son No lo sé, pero eso es uno Yo confundí a estas dos autoras Y lo segundo es que durante mucho tiempo que prácticamente Hasta que empecé a investigar el año pasado sobre este libro Yo creía que Jane Eyre era una autora Así que ya lo quiero leer para poderle decir a la gente Ya leí Jane Eyre Un personaje de Charlotte Bronte La cual no es Jane Austen En el número 3 está La Luz que no puedes ver Este libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial Creo que es sobre niños Una niña con ceguera y un niño de Alemania Si mal no recuerdo Y pues bueno, ganó un Pulitzer La gente dice maravillas de este libro Tiene una portada que me gusta muchísimo Motivos para leerlo No me hacen falta En el número 2 está Americana De... Chimamanda Adichie Ok De este libro también he escuchado Muchísimas cosas buenas aquí en Booktube Creo que es sobre una chica de Nigeria Que se muda a Estados Unidos Porque quiere una mejor vida O para estudiar en la universidad Algo por el estilo Y pues el libro trata sobre Cómo es su vida al llegar a Estados Unidos Dicen que habla sobre raza Sobre muchas cosas que a mí la verdad me interesan Y en el número 1 Tal vez el libro al de que más hype leo Tengo A Little Life Las páginas de los libros Algo por el estilo También sé que María Antonieta De los libros de María Antonieta Ya lo terminó A ella no le gustó para nada Pero en general Yo he escuchado cosas muy buenas De este libro La portada se me hace muy graciosa Porque prácticamente es la cara De un tipo que parece Que está estreñido en el baño Entonces tengo unas ganas Enorme de leerlo Pero creo que el motivo Por el que más ganas Tengo de leer estos libros Estos libros de Harry Potter Es que pertenecen a un género Que yo generalmente No suelo leer Sé que todos no están dentro Del mismo género Que pertenecen a géneros distintos Pero aún así Esos géneros a los que pertenecen Yo no estoy acostumbrado A leerlos Creo que son lecturas Un poco más adultas Ya no son juveniles Y pues bueno Yo vengo prácticamente De puro antecedente juvenil Apenas este año Como que expandí mi horizonte En la literatura Me dediqué más al terror Y algunos otros géneros Que la verdad Anteriormente No le había dado la oportunidad Y siento que mi gusto Como lector Está empezando a cambiar Poco a poco Y que estos últimos Cuatro libros Son la muestra de eso De que mis intereses Ya están cambiando Y que estoy dejando de lado A adolescentes Que se sienten Por cualquier pendejadita Que les pasa Y tal vez ese es el motivo Por el que más emocionado estoy De leer estos libros Así que bueno Si ustedes ya los leyeron Me gustaría saber Sus comentarios En la parte de abajo Recuerden que pueden seguir A un lector nocturno En Facebook Twitter Instagram Snapchat También en Pambler Abajo les voy a dejar Todos los links A esas redes sociales Junto con El blog del canal Y mi perfil En Big Por si quieren seguirme Yo espero que tengan Una muy buena semana Que esperen Halloween Con mucha ansiedad Ya nos estamos acercando Más a Halloween Y que lean Un muy muy buen libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!